Janet, Janet, ¿qué es eso que está ahí? ¿Qué cosa? Janet, ¿qué es lo de eso que está caminando ahí? Pero que tú estás viendo y no estoy viendo nada. Janet, por el amor de la Jebus, y a Odín, y a Cthulhu, ¿qué diablo es eso? Se está acercando, se está acercando la miel a esa. Mira, pero yo no estoy viendo nada, ¿qué tú estás viéndole? Es una, ¿cómo es una bomia? ¿En serio, una bomia? ¿Dónde tú estás viendo una bomia? Ahí. ¿Ahí dónde? No lo estás viendo, está pasando, está pasando por ahí. Janet, ¿están cobaldes? Te estoy diciendo, Javi, se está moviendo la miel a esa. Se está... ¿Estás en serio saliendo? Es claro. Es claro que la miel a esa se... No, no, se me está acercando, se me está acercando, se me está acercando. ¡Tenso! Bienvenido a lo que es Dentro del Talies, mi nombre es Manuel Pérez, y junta a mí con todos los... Miércoles. Es que el episodio es este, el ocho, ¿verdad? Yo perdí la cuenta, que soy honesta. Y junta a esta temporada de Dentro del Talies, Janet Rodríguez. Janet, ¿algo? Algo. Muy bien, muy bien. Soy la única que le dice algo porque hay que tenerle piedad y compasión. Así que este episodio, el episodio Curse of the Mummy, ¿verdad? Mummy on the Orient Express. Es lo mismo, la momia, siempre aparece una momia, siempre hay porque hay bendito. Pero nunca una momia en el espacio. Está, lo cierto. Luego de ese final traumático del episodio pasado, donde Clara estaba diciendo, no, no. Traumático, traumático es poco. Los dos decidieron tomarse como que un último viaje. Isn't that always so? Sí, como que no es. Pero como siempre aparece algo. Just for the fun. Y en esta ocasión, momia. Momia, se encuentra en el espacio. Exacto. Coming to the theater near you. Y prácticamente el episodio gira sobre resolver el misterio, el por qué hay una momia, en que solamente las personas que están a punto de morir pueden verlo. En 66 segundos. Exacto. Ni más ni menos. Bastante curioso. Tú sabes que te quiero decir la palabra. Me paré, me detuve, me detuve. You know you want to. Yeah. Así que el formato en que hacemos este podcast es que mencionamos cinco detalles que nos gustaron de este episodio. ¿Por qué no nos gustaron? También, también. Y a lo último leemos su feedback. Así que Janet, ladies first, dime algo de tu lista. Pues mi lista comienza con el villano. El villano de este episodio que es la momia y su mito de lo que es el foretold, de que en tanto tiempo te va a matar y el hecho de que solamente las personas que van a morir lo pueden ver. Me gustó mucho. Ha sido uno de los mejores, por lo menos uno de los mejores, de mis villanos favoritos de esta temporada. Y hablando de villanos, el villano detrás de todo este plan maquiavélico, era bastante villanoso. Villanoso. Exacto, porque mantuvo a muchas personas como que encerradas dentro de los vagones del tren y los ponía a hacer como que a resolverle el misterio. Y era prácticamente como un zoo científico. Que antes era un lujoso tren del tiempo de los que, de los 1930, 1940. Exacto. Que de momento es un holograma y es... Yo no esperaba eso. Yo no esperaba eso. Yo no esperaba. Eso fue como el giro a mitad de episodio que realmente nadie se lo estaba esperando. Porque estábamos como que bien embobados con esto... Con el misterio. Con el misterio y con el hecho de que estábamos recreando lo que es el cuento de Alice Christie. Y prácticamente era eso porque el doctor mencionó que él trató de encontrar de dónde proviene este villano y aún así este como que se escapó. Así que puede ser que este villano lo veamos cerca pronto o puede ser algún futuro cercano. Hablando de eso, o sea, yo iba a decir que realmente no vimos nada del Promised Land, pero ahora que tú lo dices, ese famoso villano que estaba a cargo del tren, bien podría ser alguien del famoso arco de Alice y el Promised Land. Puede ser, puede ser. Tenemos como cinco episodios restantes en la temporada, así que... Que esperemos que los trabajen bien. Sí. Cuéntame, ¿cuál fue tu primer...? No, ese fue el primero. ¿Tu primer elemento? No, ese fue el primero. ¿El del villano? ¿También? Sí. ¿Siempre te estás copiando de mí? No, no. Yo lo vi del villano más grande. Tú lo viste en la moneda. Ok, ok. Albaid. Segundo. Y se sale un poquito de la línea, pero me gusta la referencia de Are you my mommy? ¿Quién no gritó? Por lo menos yo ayer me encontré una máscara bastante parecida y yo me tiré una foto. ¿Quién no gritó con esa referencia del 9th Doctor? Reddit, Tumblr, Facebook, Twitter, todo el mundo es como que... ¡Ah, lo digo, lo digo, lo digo! Aunque no es la primera vez que lo dice el doctor luego de su... Creo que el décimo doctor lo llegó a decir. No, pero prácticamente la primera, haciendo referencia a la pasada temporada. Siendo la primera vez que el doctor, el duodécimo doctor hace como tal una referencia bastante clara de lo que es. Sí, que a menos que tú seas un classic doctor, uno te da cuenta de los... No, 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 no. Es más una referencia a un décimo doctor. Te recuerdas el personaje de las máscaras y todo eso con los silencios, toda esa temporada. Ok. Pues eso era uno de los elementos. Are you my mommy? Y todas esas cosas. Eso fue bastante como que en sí bastante creepy, de él decirlo y la referencia. Pero esa referencia es de un name factor. Sí. ¿De él no bueno? Es de él no bueno. ¡Holy shit! Estoy malo. Fantastic. Ese fue el episodio que está el nene, pues que él realmente, los nanobots, los nanobots, los nanobots, ¿Tú no te acuerdas de ese episodio? No. Y tú mirándome como que, ¿qué diablo este está hablando? Y yo siguiendo con el rambling, bullshitting, y tú... Yo lo dejo por... Ya en el episodio que es ocho, ya yo lo dejo a él por loco, yo le corrijo y se lo pateó. ¡Ugh! Pero sí, ese fue de referencia al name factor. Número dos, el misterio. Este episodio fue bastante lento, y aún así como que, el misterio fue bastante interesante. Desde el principio... ¡Ding In Game! ¡Ah! ¡Glug, glug, glug! Fue... No quiero decir la palabra. Bastante peculiar, bastante usado, bastante fuera de lo común. En cuestión de cómo se presentó el misterio, a cómo terminó esto. Porque tú no esperabas que la movida fuera un soldado y que te dijera a ti, y él como que... Fue como ver Gun Girl all over again. Spoiler cast. Spoiler cast, prepárense. We're gonna spoil that shit out of that movie. I know. It was a great movie. Hay que hablar mucho de eso. Pero de vuelta al... El TARDIS. Sí. Pues el misterio en sí, es un episodio bastante lento que se tomó el tiempo para desarrollar el episodio. Muchos episodios anteriores hemos visto que el misterio como que va muy rápido y los twists como que no tienen sentido. Este sí tuvo sentido. Y como que a mí me dejó sorprendido de lo que era ya lo último. Segundo aspecto, Dan. Te aguanto. Gracias. Tercer aspecto, antes de entrar a los que son los más fuertes, quiero salir de este, que fue la aparición de la cantante de Foxes, cantando Don't Stop Me Now. Yo, I fangirl the hell out of it porque fue una rendition bien chévere, bien cool. Y el hecho de que, no sé, sentada como este mood de la tensión entre el doctor y Clara, realmente será la última vez que viajemos, no será. No sé. Para mí, con ese estilo que ella le dio, sentó el ambiente del episodio. Yo cuando escuché esa canción, que empecé como que, na, 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 holy shit, Janet, esto definitivamente va en la lista de Janet. Claro. Sí, pero fue una buena versión, usted ha escuchado la versión completa. El video está. Tengo que buscarlo. BBC, ¿verdad? En BBC. Sí, que eso me lleva, aparte B, que BBC, por lo menos en el fanpage de Doctor Who, ellos tiraron un video musical, insertaba bastante, muchos visuales de esta temporada. Me enseñaron a los Cybermen, yo no lo he visto en esta temporada, pero intercaló muchas imágenes de esta temporada con la muchacha que estaba cantando y estaba bien interesante. Y lo mejor para mí fue el hecho de que al final la cara del doctor, esa cara badass del Doctor Who. Tercer aspecto para mí, la frialdad del doctor. Por tal de probar el método científico de él de cómo resolver el misterio, personas tuvieron que morir. Todos estos científicos que todos tenían que dar el vuelto en cierta manera, él era el único como que con iniciativa. Aunque no me gustó el hecho de que teníamos mucho extra haciendo nada. Tanto es grave. Sí, pero es como que tantos científicos y es como que... Realmente no todos aportaron, excepto el género y... No todos. No todos. Fueron tres personas en las que aportaron. Por eso. O sea, no todos me aportaron. Yo por lo menos en un sitio donde hay tanta gente y sé que voy a morir, yo me frustraría. So maybe si lo ves desde ese punto de vista, pues funciona. Y muchas personas murieron en ese tres. Sí, todavía en tres tres. No, a mí no. Eso sí, me dio gracia cuando el malo, el villano soltó a los cocineros que estaban como que flotando ahí y yo como que... No, tú eres tan cruel. Eso me alegro el día. Eso me alegro. ¿Por qué te alegra el día? Porque... ¿Debería preocuparme como persona, entidad de esta podcast? Porque ellos van a servir la comida fría. No, no, eso fue el por de decir, eso es como que... Me puse hasta las gafas y todo. Eso fue como contigo pero bien intenso. No, eso... Exactamente. Mal, muy mal, muy mal. Yo me debería preocupar gente que me está escuchando si pasa algo. Esta es la confesión. Fue un buen par. No, esta es la confesión de Madreña. Así que, cuarto punto. Yo no sé, o sea, yo voy a ponerme la curra de especulación. No estoy perdiendo. Pero yo encontré bien, bien, curioso, curioso. El hecho de que en todo momento que estaban refiriéndose a este, el Big Glass Hurrah y de momento cuando Dani está hablando con Clara al final del episodio que tú ves al doctor, el doctor, ¿qué es lo que está sintiendo el doctor en esos momentos? Como que... Hay sentimientos del undécimo doctor ahí dentro de esos ojos impactantes. Yo creo, yo, o sea, no sé. Yo estoy como que, yo pienso eso mismo, de que habrán sentimientos de él, después de que le dijo he's not your boyfriend, y ahí fue como un mecanismo de defensa cuando pasó la gran escena de Matt Smith diciéndole que lo ayudes. Yo como que siento como que hay algo que todavía está deep buried inside of him. Y se vio bien peculiar el hecho de que se sentía como que no celoso, pero... con doble... A verlo de esta manera, no sé si esté correcto en decir lo que voy a decir ahora, pero te recuerda el noveno doctor, todo este romance que él tenía con... Con Rose. Con Rose. Se transfirió con el décimo doctor. Fíjate, es una buena forma de verla. ¿Por eso? Porque a lo último, ¿con quién termina Rose? Con el doble alterno del Ten Factor. Sí, todo el mundo prácticamente salió ganando de ahí. Pues yo creo que maybe podríamos verlo de esa manera, porque es que yo encuentro que eso tratará de hacer un clean break entre Matt Smith y Capaldi, y Clara, pero realmente hay cosas que siguen latentes porque... Puede ser que estén jugando un poquito con los Panthers como un triángulo amoroso al estar Danny envuelto ya. Sí, bueno, entonces nos enseñaste a Orson Fink en el futuro. Adustado. Cuatro cuartos puntos. El hecho de la relación del doctor con Clara. El doctor es como que mira todas estas cosas, mira, qué interesante. Y Clara es como que ¿sure? Este es como que la... Lo mismo siempre. Sí, como que de las hermanas. Tú sabes que yo realmente no te odio. Como que tú me molestas, pero es como que no te odio. Y es como que algo como que... Hay algo. Con las miradas hoy te están diciendo que ninguno de los otros se trae en el cielo. Para lo último es para ella engañar a Danny Pink. Yo no entiendo de verdad que... Que eso me lleva a mi quinto punto. Se lo puedo ver ahora. Que es el cambio de parecer de Clara. Que yo estaba viendo hoy, yo no sé si fue en Twitter, que decía, tú le dices este amo a alguien frente a alguien que tú amaste. Y de momento cambiar de parecer. ¿Qué pasó en esos momentos? Porque estaba bien decidida. En el episodio anterior obviamente bajó coraje. Y en este episodio estaba como que resignada, que sí, es el último viaje que haremos. Y de momento volvemos al ataque. ¿Para qué? Recuerda que el doctor como que puede viajar como varios días después, después de la discusión. No, pero pasaron semanas. Ah, ¿verdad? Ya, pero ella ha guardado bastante odio y sentimiento de... Que como tú explicas que de momento cambió de parecer. Eh, gente cambia rápidamente. Quinto punto para mí. Quinto punto. Quinto punto es... No, voy a cambiarlo ahora mismo. Porque prácticamente el doctor realmente tuvo un reto. Un reto de verdad. ¿Cuál? El de... Con el villano ese. Porque le cerró el Tarnis. Eh, el Sonic Screwdriver fue prácticamente inutilizado. Que dijo que esa persona que estaba en cada ave del... O por lo menos el villano mayor de este episodio lo había invitado un par de veces a que viniera. Exacto. Esto... Este villano... Espero que sea realmente... Tenga un problema de mayor importancia en próximas temporadas. O si no en esta. Porque este puede ser alguien que pueda crear... ser un buen adversario para el personaje. Y estaba leyendo también que... Los... Referencias de esta de continuidad que en uno de los episodios del doctor Dier, no recuerdo las mismas nombres, pero... Que él había... Alguien había llamado al TARDIS y él había contestado como que... An Egyptian goddess on the Orient Express. Que pudo haber sido... O sea, que paralelamente... Como ya a miles de años el... La momia y que lo hayan llamado que valide el hecho de que sí, de que mucho tiempo lo estaban buscando para que fuera al tren. Debe ser alguien que le estaba alzando el ojo al doctor y por ende... ¡Es el master! ¡Sigue siendo el master! ¡El sigue siendo el master! ¡El sigue siendo el master! ¡Y no va a desistir del master! ¡Yup! El master... James Bond va a regresar también con todos los Time Lords. James Bond. James Bond es el Time Lord. ¡Awesome! Sí. Y ese es mi último punto. Igual que lo restrego en toda la semana en que el master debe regresar. ¡Maldita sea! ¿A qué me vas a tirar la botella al piso? No, cabrón. A ese nivel... Tiré mi celular y todo. A ese nivel, está... Mierda, creo que fastidié mi celular. Por culpa del master. Por culpa del master. Nadie te manda. Pero anyway, momento crucial. Recuerden dejarnos el feedback en todas las redes sociales, ya sea en Facebook, MySpace, Hi-Fi, Toon Blur, este... ¿Cuál más red social? Blug. Hay una nueva broma en todas las redes sociales. Google Plus. Cristian Fuentes que me dijo que él predijo que el doctor se tiraría el Are You My Mommy. Gracias, Cristian, por el feedback. Bueno, dejarnos todos esos feedback y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en nuestra página principal, cyberboxpr.net, en Facebook y Twitter como cyberboxpr. Nos pueden buscar en nuestras redes, en las cuentas personales. Ya. Manuel Pérez, lo puedes conseguir como Manuel Press PR y a mí me puedes conseguir como RG Janet. Y no olvides que puedes escuchar este y el resto de los episodios en nuestro Mixcloud, mixcloud.com slash cyberboxpr. falta poco para el episodio de Navidad. En que muchas cosas podrían cambiar. Podríamos tener... Compañeros nuevos. ¡Ey! Para el último episodio estamos trabajando en algo grande. Estén pendientes. Estén pendientes. Muy pendientes. Yeah. Y a todas esas personas nuevas que nos están escuchando, bienvenidos y tendremos algo bien interesante al final del episodio. Así que pendientes de eso. Vamos por lo menos a hacer un plus porque estamos en Halloween. Halloween. Trico, trico. Bueno, mejor dicho en octubre en época de Halloween y hay muchas cosas de Doctor Who en la tienda hasta ahora. ¿Qué te piensas comprar? Bueno, ya por lo menos yo tengo las pantallas, tengo los... El collar. Hairclips. Lo próximo que estoy pensando en comprar es el traje del TARDIS. De antre. Tengo por lo menos el collar. Falta los zapatitos, mía. ¿Qué tú te piensas comprar, Doctor? Estoy decir... Estoy... The Master. No, no, no. Viendo que son y Screwdriver pueda comprarme. Es que tienes uno. Termino, terminó fastidiándose. Regeneré y... Cosas que pasan. Estoy entre comprarme y Screwdriver del cuarto o del décimo o del War Doctor o del once o del doce o... ¿Por qué la primera doce para comer? Por favor, cuéntenos qué... ¿Qué piensas... No, qué piensas de mercancía ustedes poseen porque prácticamente vamos a hablar de Doctor Who así que... Sería bueno que nos enviaran fotos de ustedes para que nosotros lo podamos comentar en nuestro próximo episodio. Y que tengamos envidia. Exacto. Y si tienen la idea de que se va disfrazando lo pueden decir también. Sí. ¿Tú sabes qué sería un buen disfraz? ¿Qué? The Silence. Lo hay. En la tienda... Es como que... Tomas mucho alcohol y nadie se recordará de que estuviste en la fiesta. Eso es bueno. Solamente tienes que coger un marcado y como que hace leche. Eso es bueno. Sí, tienes que marcar a las personas. Bueno, yo creo que esto ha sido todo por el episodio de hoy. La semana que viene volveremos si el Talis no lo permite. Así que, por Janet Rodríguez. Manuel Pérez. Nos... Nos esperamos en el próximo episodio aquí en Dentro del Talis. Bye.